Tendría prote, cabrón Tiene que caramelo me puse Da igual, si piensan que O sea, no es una partida seria, es para hacer los contratos Uy, ha, uy Uy, ha ¿Tiene una bomba? Sí ¿Te dio? No, pero Hostia, ya me pasaron todos, ¿eh? ¿Alguien más le estás cargando? A mí está la pantalla negra Uy, eso es que el PC te ha salido mal, ¿eh? Ya puedes tramitar la de vuelta No puedo, porque Va a empezar desde esto Se me olvidaba financiar Encima canje los dos juegos que te regalaban con la gráfica Aunque sea Aunque sea financiado, pues ¿Ah, sí? Yo creo De hecho, yo Yo todo lo que me compro me lo financio Llegó una vez una gráfica Que al final me salió mal y tal Y la desfinancé La desfinancé He ido primero toda la puta carrera, tío Y voy a quedar último Pero es que último, ¿eh? Bienvenido a mi club Pero primero iba a quedar, ¿eh, tío? Te lo juro, macho Llevo toda la carrera primero, tío ¿Te han trajeteado? No, me dio de todo Me mató uno con bocina primero No sé quién fue Luego me tiraron roja Luego el rayo Luego otra roja Luego me pisa una estrella No he quedado contento con esto tampoco, tío Joder A ver A ver, menos Menos autopista, tío Eso sí A la que salga una pista que no me guste Apago el juego O sea De momento voy a ir jugando Hasta que vea una interesante Si sale autopista Apago el juego Tienes miedo de jugar autopista Si de eso se trata el juego No, no Lo apago el juego, ¿eh? Si sale autopista O sea, mira que jugamos a este mapa, tío Pero yo lo encuentro tan malo, tío Ahora que lo juego O sea, esto podría ser un custom map Tranquilamente Lo que pasa es que cuando salió Ah, la novedad Hacía gracia porque era simplón y tal Pero esto es un puto custom map, tío No, pero Coliseo Coliseo Pero ¿cuál dices tú? ¿El del Titanic o el otro? No, el de Nine Ah, el de Nine sí que es malo El Titanic no lo es tanto, tío Poco, yo el de Titanic lo odio, de verdad No, el de Nine No, el de Nine nos gusta porque podéis hacer pelota Es fácil de jugar, tal Y el del barco, como no duráis ni diez rondas Pero me he hecho 21 antes Ay, que me quemo, que me quemo Las partidas del barco que hacíamos O sea, siempre igual, siempre ahí escondido Pero porque no hay estrategias Pero el mapa en sí no está mal El premio está disponible El contendiente exige otro Uff Venga, Sink Aprovecha, eh ¿Abrimos o aguantamos? No sé No sé No sé qué, no hacemos puntos Cuando tienes los de la caja total Vamos a tener que hacer puntos Estoy jugando a zombies Y me iba a poner a leer comentarios Porque como siempre que juego a zombies Suelo hacer streams De mi directo No, es que soy gilipollas, tío Está aquí el Sink Me trae dando por culo Que he pisado, macho He pisado el Sink Vale, ya tengo la pistola Más uno Tiro esto Estoy grabando con el Shadow Blade, tío Quiero ver cómo se ve esto ¿Ya te compran uno de ustedes o todavía no? No Bueno, he hecho los retillos Y tengo la pistola mejorada Para mí Redin no sabe ni de lo que habla Pues nada, sin felicidades Pues nada, sin felicidades Pues nada, sin felicidades Te borro de mi lista Te borro de mi lista ¿Qué dices? No sé si Se ha frenado, se ha frenado No te borro de mi lista, Sink Porque ha sido buena gente al final, eh, cabrón Sink ha madurado ya como conductor de Mallorca Está madurando, el Sink Está madurando Dejamos a uno y vamos petando cajas, Tiger Te juro que le iba a borrar de mi lista, eh Bueno, es que no, porque total O sea, más vale que haga pasta y lo hago del tiro Ok Pilla eso si querés y yo lo tengo al top Mira, teo, tue Bueno, los del directo los cierro ya, ¿vale? Somos 20, así que hoy sí que voy a hacer hosteo A la NL10, ¿no? No, a la NL10 le dan por culo Oye, oye Por tener novio, tío, te van por culo de la perra No, porque siempre la hosteamos, tío Y luego se pasa por nuestros directos Pero dice hola y se va y cosas así Hoy voy a hostear Hey, Tiger, un bicho de estos Sí, voy No me lo matéis Lo dijo esto a la Itzchenia esta que habla Hey, thank you Oh, yes Queremos ver zombies, pero que el Tiger no va a hacer directo en Agro, tío, os siento Yo os prometo Este fin de semana hago directo de zombies yo Yo también De hecho deberíamos hacer el gauntlet este de Nuketown Este fin de podemos probarlo Ah, pero sí que es el player, ¿no? No, 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 está ya empezado Ah, ¿sí? Es que Dicen que es el más fácil y ya No sé yo hasta qué punto Para qué Vale, eso es lo que tiene la típica cosa troll Que si no te lo avisan, pues se te va la mierda Ah, la puta que hay que montar todas las reigas, me parece Y paranoia por el estilo Que mal se ve, ¿no? Esto Que mal se ve ¿Qué? No, no, que Lusetio, mi Mi cam Me ha trolleado Bueno, que lo cierro, gente Nos vemos mañana Chao A ver qué dice ¿Qué dice? Yo la dejaré a uno, ¿eh? Ok ¿Qué me pone? Sí, pues sí Hombre, cinco cajas no sé Pero quizás tres se consiguen Bueno Bueno, mira Los catalizadores llevo cinco de treinta, flipa Adelante Estamos preparados Mira, pues sin respawn control Mira, no se falta de conmoves Pero parece que ahora mato cualquier cosa Mi amiga Griselda asomía llamarme Kiko Ahora me llama Verde ¿Qué retos tienes? ¿Qué? Se me olvidó Se me olvidó ponerme dos ratos ¡Hombre! Buena esto ¿Qué? ¿Vas a por la caja ahora, Tiger? No No sé ni lo que voy a hacer Yo te voy siguiendo Así que mejor que lo repas Yo voy a pichar bebidas por si acaso Pero mira los que tienes, eh Vía menos accesos Sí, es verdad Voy a... No, porque no los tendrán equipados No, pero si siempre hay retos equipados ¿Cómo se ve eso con el Resc? Tienes que pausar y arriba pone contratos ¿Tú Diego sigue jugando o qué? Sí, tío No puedo permitir que me vayan en la chica ¿Dónde está la caja? En el subterráneo No sé muy bien exactamente dónde Pero no... Dejadme la para que se muera la caja O sea, ¿tendráis tres o cuatro o cinco? Estoy saqueando la Silvia esta Tiene fotos de su cara, macho No, pero ahí... Pues si ponía que nació en el 97, creo A lo mejor ahorita me muero, eh O sea, más Silvia 13 No sé si 13 la edad o... No creo que la edad cambia cada año Tengo yo uno, eh, si queréis Un catalizador... Ah, no No, no, un zombie Una caja está aquí por aquí abajo Siempre me lío, nunca está en la caja 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 Siempre tiene 17 Tiene 17 ¿Cómo lo sabéis? Es alguno de la mandarina de Schrodinger Su perfil pone 17 Bueno, una vez difícil Te vendría bien, tío Es lesbiana, creo ¿Eh? Oye, pone 17 Y luego pone LGBT, ¿no? Que esto no son los gays, LGBT Hola, hola, hola Yo yo Sí, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales y trans La peto, ¿eh? No, la última te dice Tiger Sabina, no La peto yo he dicho, eh, no me hagas robes Me gusta mucho Poker y Modern 3 y La Empanada Creadora de Chaos, Ace Attorney, líder de Equipo Caceta y Black Walls Slider Sí, Silver ¿Qué hace Freddy que no se mueve, tío? Ha dicho que lo cubre Ah, dije que me cubre Nos hemos pasado de puta ronda, tío Y nos pinta la bebida esta para tirar más rápido de caja ¿Puedo decirte de Instagram? Tío, de verdad no, no he pensado Tiro yo de caja, tiro yo de caja Ok, claro, hasta a punto de morir Silvi Mour Instagram Tírala, tírala, tírala Vale, es la caja más larga de la historia, ¿no? Muy bien Lo he tirado ocho veces ya, tío Ahora Vale, ya nos podemos ir Me van a costar, eh, los retos de hoy La madre que me parió Es que te han tocado por culeros, eh Joder, los peores, o sea Los otros son para todo el mundo iguales, ¿no? Eh, no, es solo el diario Los otros según vayas haciéndolos Oye, un catalizador Eso me quedan 25 ¿Cómo está la otra caja? Si podéis abrir todas las bebidas ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, dejar una salita cerrada Pues ya tarde Vale, vale Bueno, he abierto por abajo todas Por arriba no sé No, pues por arriba si podéis dejar cerrada A ver Vale, vale, vale Dejad cerrada Porque así campearemos ¿Vale? No sé La caja está en Zeus, creo En el otro En la que habla ¡Oh! ¡Me he caído como un luz! ¡Sí! ¡Qué malo eres, tío! Mira, pasó esto, tigre Recta final Pero de qué pista Mira, ataque Últimos agujeritos de gran bol Tira un par de veces Hostia ¿De dónde? ¿De qué pista, volcán? Me pasa Me pasa Evaristo y la chenecita, tío ¡Hola! Se están riendo de ti Ya, decime al pringado este El KT este Es como un azul con una... ¿Cómo se llama? La corneta esa Cocina Bueno, sí, yo le llaman corneta Corneta El web lo llamaba corneta, tío Y yo me quedé, what? Hoy hay beta del gorre con blackpoint Está abierta No tienes que pagar 3 euros Pues cojones, estoy baneado, tío ¿Baneado? ¿Te alteraste? No, yo dejo el link No, creo que no te he alterado Porque te acuerdas que hice directo Ah, hostia ¿Pero te banearon del juego? Sí, sí, sí Pero si hice raster instante El directo Oye, ¿habéis tirado varias o no? Sí, sí, ahora le hemos tirado una 5 veces por lo menos Vale, le puedo acalentar la peto Pero un momento ¿Qué te banearon del juego? ¿O de Ubisoft? Del juego ¿Y vas a poder jugar al juego? No, no voy a poder ¿Es en serio esto? Que sí, que sí, que sí Recibo un email Yo al día siguiente quise jugar Y ya no me dejaron Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo me lo lia, ¿sabes? Pero digo, bueno ¿Será que no funciona la beta? Y recibo un email diciendo ¿Has sido baneado de la beta? No sé qué tal Pero ahora, claro Pero habrá sido de la beta Pero cuando salga el juego Te dejarán jugar No, no, que baneo de un año en el juego Que me lo especificaba Oye, ¿y qué juego? Pero en mi hijo Del gorre con Pero enviarles un correo Y dirles que ha sido un error Que no lo sabías tal Yo creo que lo entenderán ¿Sabes? Te quitarán el baneo El Uplay De hecho, o sea Tú a esto puedes llamar Hay un soporte Yo he llamado más de una vez Hostia, Tiger, Tiger, Tiger Ahí abajo aquí uno de estos Uy No, no lo mates, Eddie No lo mates ¿Matao? No, 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 está aquí Lo tienes aquí Detrás tuyo ¿Ya? Detrás, detrás Lo tienes ahí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahora ya La ha matado La ha matado La ha matado No, no, no Te dejo el teléfono por ahí, Tiger ¿Hemos echado todos? ¿Todos los de estos? Eh, no Queda Queda Bueno, no siento nada Queda uno De donde venimos, creo Sí Tiene pinta Esos dos son los teléfonos de Ubisoft Yo creo que se llama Es Ubisoft España, eh Pasa que creo que tienes que llamar Entre las dos y las cinco de la tarde O algo así ¿No? No te lo cogen Sí, tienen como un horario reducido Porque es verano y tal Pero Tiger, ¿tú cuando hiciste en directo Pusiste en el título beta del Ghost Recon este o algo? Sí, sí No, lo que pasa es que Las betas te vienen con un numerito en pantalla Que ellos automáticamente Ah, vale, vale, vale Cierto Eso es que me pasó ¿Hemos matado ya o no? ¿Qué da esto? Bueno, me pido a dormir yo Que hagamos mañana Tal vez La misma bola reto Llegate Correcto En el desierto no me voy por el agujero de la arena, ¿no, Tigre? Por fuera Bueno Tienes que ir ni por fuera ni justo por el medio Rebajas, rebajas, rebajas Me pillo Tío, rebaja no quiero Vamos a la caja Sí, tengo ya uno, ¿eh? Por si queréis tirar ahora para petarla Lo que pasa es que no sé dónde está la caja Caja ahora Es que le hemos montado el escudo No lo monto Es una pieza Eddie, cuidado Que te va uno de estos explosivos He corrido tan bien, tío Que cuidado Te va a andar el bazooka, tío Lo que pasa es que no llevo Ahora me lo quedo El chongo Porque siempre que no quiero O hacer ningún campeón Con bazooka Me sale a las tres tiradas, tío En serio Te escuchan, Tigre Yo creo que te escuchan A través del micro Puto asco, tío Este juego, tío ¿Por qué soy tan desgraciado en los juegos, tío? ¿Dónde tendré suerte en mi triste y miserable vida? Oye, para la paz y se va a activar, ¿o qué? Ponerlo, yo voy a montar el escudo Que de una pieza, ¿no? El dragón en la espera ¿Has visto los cajas, no? ¿Por qué los parió? Me ha tirado un par de veces Para que me hagan tagger ahora A pedazo ¿Dónde está la caja? En... Vale, me quedo igual Tiramos cuatro veces No sé qué decirte Entonces, pues mira a través de las paredes estas Levanta el escudo ¿Ya has dado para qué pones, de hecho? Sí Por ahí ¿Dónde está el Danu? A la derecha ¿Ya me vais a traer una de zombies de cara? Sí ha salido un... Pero ¿por qué me la veas tanto en juego, tío? ¿Dónde está la caja arriba? Sí Vale Ok Tiro ahí, ¿eh? Espera que tirámonos, tirámonos Andan monos Monos, tío Por qué día ¿Dónde está el Danu? ¿De Danu? ¿Qué danu? ¿Qué danu? ¿La bebida? Eso enfrente, ¿eh? Te sigue recto En el pasillito Le va a petar la caja, tío Le tiramos cuatro veces, ¿eh? Pero quisimos tirar más porque... No, no, no Dios santo lo que duran los bichos estos, por Dios Sí La animación es lenta, pero duran bastante No, me refería al bicho este de que ha salido el padre de la placa y lo estoy matando yo aquí Y se ha comido ya cuatro cargadores de la pistola esta y no se muere el cabrano Yo tengo bazooka, ¿eh? Pero claro, claro, o sea, es la 16 No, o sea, bueno, a mí casi siempre sale la 14, 15 De hecho no sabía ni que salía en una ronda fija Vale, he petado otro No, a ver Bueno Dos de cinco Flipa ¿Dónde está el padre de la placa que veo que tiembla todo? Está abajo aquí conmigo, en el paga-punch Aunque a lo mejor ha ido para vosotros, como habéis tirado monos y eso ¿Me necesitas ayuda? No, está aquí ¿La caja la tenéis controlada o qué? Yo no Ah, ya se ha muerto Hay una rebaja ahí Un escudillo iría bien Está montado, ¿eh? Ah En el único sitio donde se puede Sí, sí No se puede, notalo A ver si me acuerdo dónde está ahí Da vueltas y te lo acabas encontrando, o sea Eso sería otro Ahí te va a mejorar Está en el centro del templo ¿Aquí te puedes hacer bolas, tú, Romex? Sí Sí, vale Ah, no, no he encontrado la caja Pensaba que era aquí Tienes que hacer bolas fácilmente para poder hacer puntos Sí, sí, hago aquí y los matas tú, si quieres No, no Voy, voy, voy Ah, que ronda especial Si vienes la caja me avisáis, ¿eh? Vale Eddie, ven, si quieres pillarte el escudo Está por ahí ¿Dónde está? Aquí Si Si veis zombi drogados, de eso me avisáis, ¿eh? ¿O no? Estoy reventada, mi vida Voy a mirar dónde está la caja, Tayo Vale Está en Zeus Trazada 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 ¿En Zeus? Cuidado Sí, en plan, justo en frente, el gesto de enfrente Ah, mira, ya veo la luz, coño ¿En serio? Siempre se me olvida que con el escudo le haces y te aquilo a los bichos, esto Pero tenemos que dar toda la puta vuelta, tío Madre dios Sí, bueno, hemos abierto por abajo Por favor Bueno, y vosotros que tenéis que petar, medio petármelo Voy A mí puedo tirar un par de veces, tampoco A alguien le entra aire por el micro, no sé quién es Sí, a mí, perdona, quito el ventilador Muérete de calor, me cago en dios Una total, pa' un ratillo Ya el otro ruido que es, si puede suena, es el del ordenador Ese sí que no lo puedo quitar De la liquida, ¿no? De la que te tiene Totalmente Pero la puta caja, tío, ¿dónde está? Tiene que estar aquí arriba, ¿no? Sí, mira quién está Vale, puedes empezar a tirar A mí, pero podemos campear en esta salita, está de puta madre La puta de aquí ahora es que no puedo cambiar de arco Ah, no, no, no pasa nada Y aún no se encarga de esta ventana, ya me encargo de la zona delantera Me encargo de aquí seguir Me ha pasado la ronda, eh, cuidado Sí, sí, sí No, no, ¿sale munición? Sí, sí Estoy campeando Estoy campeando en el Pack-a-Punch Pero Eddy, ven con nosotros Es que así vendrán más zombies aquí Es que si no te van a ser catalizadores a ti No los voy a poder matarlo Tira un mano y vienes No lo tengo No, no, no hay ¿Cuántos has tirado, Romex? He tirado tres ¿Qué no quiero tirar más? Porque a partir de la cuarta se pira Me parece, se puede pirar entro No, ha tirado la otra, te deja Te dejo Okey Jajaja Jajaja ¿Ves? Si no abras eh marica, que no jodes Jajaja Ya me has jodido suficiente con las verdes que me has matado Ya ves Como se las callaba eh Toda tu miserable vida Ya lo estaba pensando y dije yo, es que no hay otra opción Debería haber sido yo Que se lo viencen dos veces Si es que cuentan con capacidad Ya es mala suerte que el tío lance dos verdes Una le rompa la roja que le tira al otro Y que una me dé a mi, que me parece un puto de gracia humano Ya esta Mira en una guard de mierda Asquerosa Mira entro la Silvia Ese Silvia este tío Tío te escucho tan bajo Que no se ni que coño dices Que entro la Silvia Que tag lleva BW S estrella S estrella Esta tía que ha jugado con todo el mundo S y una estrella Adios Entro al mundial o al discord Al mundial Llevo 10 10 catalizadores de estos Muy bien Se quedan unos cuantos Bueno esta la Kredi venga aquí Es un momento Pero si la Kredi está en cuenca Yo no me quedo ahora sin munición Voy a pillar la ametralladora esa Voy a mejorar eh Ay coño Hay que encontrar la caja además Donde esta la puto de gracia ¿Sabes dónde está ahora? ¿Tú has visto? Esta, esta, esta Justo en el de enfrente ¿El de enfrente qué quiere decir? En plan Estamos en Zeus Pues en los templos estos de enfrente ¿La puerta cerrada está o no? No esa está abierta Es por donde vamos a entrar al principio O sea hay que dar toda la puta vuelta O sea hay que dar toda la puta vuelta A ver si queréis abro la puerta aquí de abajo de... De Zeus y ya está O sea No, no ¿El equipo bandera? Ya la tengo Ah lo que pasa es que bueno Si podéis tirar vosotros Si si voy voy Ah hay un catalizado Ahí es Ufff Víctor aquí estoy Jajaja ¿Lo puedes salvar? Si 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 tengo la ult Tengo la ult Gracias Nada Voy para allá Ty Voy contigo Tira un mono Probad 3 o 4 y me dejáis la partida Si si Yo lo que pasa es que eso Que no puedo pilla Bueno venga si porque no puedo pilla La pistola me la voy a cambiar que me va a dar Catalizador Pero dime que lo vas a seguir probando He tirado 3, tira otro más o... Una más tira otro Tira el, tira el Una más y a partir de ahí he tirado yo Hijo de puta Hijo de puta Jajaja Me di que tiene que tirar una más No pero... ¿Has tirado una o dos? Yo he tirado dos veces He tirado dos también Se ha ido a la cuarta lo que te dije antes Cuarta Suerte Estamos aquí un poco... No tenemos gente Pues en serio que me tienen que tocar estos retos a mi Pero osea se puede tener más mala suerte tío Que me han tocado los 2 peores retos de la historia de los zombies tío Osea... Es que pues en fin Tengo un zombie aquí No sé si son... No son últimos Mira ha salido de ahí ahora Hay que dar otra vez la puta vuelta En la puta madre Dejalo si quieres y lo hacemos ya en esta Para que no... En plan deja un zombie Mira es un cebao Está por ahí Ah perfecto Perfecto entonces ¿Has mirado cual de los dos estaba? No Yo creo que es el mismo de antes O vamos uno a cada uno y ya está Ah mira está aquí Tiger Fuck Bueno ve tirando Tira 3 ahora Si, si, si Ahora tarda 14 en tirada la caja Será típico... Bueno 14 no pero 9 o 10 si Me ha tirado 3 Me ha tirado 3 Me ha tirado 3 ya? Joder que rápido Tengo toda la bebida esta Me sigue un tocho eh No lo mates Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo Hostia No me ha reventado de milagros Que pega por dentro Es el mercado de Natalia no? Osea... Ves que venga ahí y me lo traes ahí Ahora esto se va a reventar a la octava tirada eh Ah ya lo sé 7 7 7 weah eh Con las 3 del rumex 8 venga No se 9 Ha tenido que tirar a Eddy una vez para que se fuesen seguidos No, 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 yo no tiene ni una sola vez. Ahora. Ahora. Vale, me queda una. Ah, lo sacamos ya. Adiós. ¿Dónde vamos a campear o qué? Espera, déjame que haga este, así ya me quedo tranquilo. Y vamos a campear. Pues yo campear no llevo muchas armas buenas, la verdad. Yo llevo dos armas mejoradas. Normalizas pero mejoradas. Con que llevéis algo mejorado en plan con convertir. Mira, esa ha sido aquí la caja. En la primera ubicación está la estatua esa de mierda. No sé si sabéis dónde os digo. Sí, 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 que es así como a full el sitio. No lo sé, pero sigo a este. Bueno a full, yo lo puedo. Tiráis tres y no hay gente. Hay un zombie aquí, eh. Mateo, mateo es que tiene tres romex porque yo no tengo ni idea. Tiro, 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 tiro. El zombie, cuidado. Me han salido los balísticos en la caja pero mando una escopeta, me encanta. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Va, tira ya, dais. Argus. Bien. Hostia, pero me he cago con el Argus que no la quiero ni para cagar. Espera, como vamos a campear ahí me voy a comprar el arma que hay ahí. Es la ametralladora, eh. La que hay allí. La titán, ¿no? Creo que sí. ¿Es aquí o la otra? No, creo... No, es la otra, es la otra, es la otra. Pues vamos a la otra. Me pillo la titán. Podemos haber montado la trampita de ácido pero bueno. Yo es que no me acuerdo cómo se monta. Hay que encontrar las tres piezas y ya está, bueno. Vale, compro esto. Me lo mejoro. Esto cobre sentido. Simplemente se va a campear. Me parece al Camo. Me parece a quién? El Camo. ¿Quién? Hay un Mi que acaba de entrar. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Nadie ha oído esa voz dentro de vuestras cabezas, quiero decir. Pero a mí iba para mejorarla. Vaya, voy para allá. Estoy aquí. Cubro la ventana hasta si queréis que tengo... No tengo muy buenas armas y... ¿Cómo es posible? Sí, yo me encargo de la zona delantera, eh. Sí, en verdad. Cubrí los dos por ahí y yo intento guardar la ventana. Ya está. ¿Munición? Tira monos. ¿Qué? Yo tengo también. Por mí pillaarla ya. Tira un mono, ¿vale? No. Tío, dos rebajos, tío. Voy a tirar una. A ver qué me sale. Un por dos. ¡Uh! El lanzacohete. Cubren las ventanas, cubren las ventanas. Ya ves. Tira ya, un por dos. Otro padre, tío. Es lo que nos gusta de estos zombies de Black Q4. Que salen más mierda que zombies, es decir. Horrible. Qué vaya viaje de pegado, tío. Qué vaya viaje de pegado, tío. ¿Tenéis regalo temporal? Yo sé. Pues tíralo. ¿Matalizadores cómo voy? 13 de 30. Flipalo, tío. Hostia puta. Me ha cebado. Es que no salen. Yo creo que mato tanto que no salen, tío. Ay, por favor. En serio. Voy a mejorar el lanzacohete. Hay contratos que están súper desbalanceados. O sea, mata 30 calitalizadores y después uno que subir la ronda 30. No tiene sentido ninguno que va a ser igual de difícil. Y subir a la ronda 30 aún me parece bastante bestia porque te exige tiempo. Pero hay algunos de... Ah, 150 bajas con fusil de asalto. Pero es tiempo, no aleatoriedad, porque los bichos estos salen cuando les da la puta gana. O sea, no... Que lo jodido. Con el escudo le haces insta-kill a los bichos estos. A los gordos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, le ataque cuerpo a cuerpo. Vamos. Ah, por aquí no es. Por el otro lado, por el otro lado. Eddie, hasta luego. No, no, no. Yo no sabía que iba a estar en la explicación. Ah, no. Pues era por ese lado. La ha liado, la ha liado. Creía que era por este lado. Ah, no sé. No, no, no. Sí, la ha liado. La ha liado muchísimo. Voy a pillar el escudo. ¿No lo estoy siguiendo ustedes? Como si ustedes se pusieron. Nada, yo estoy yendo por aquí porque voy a pillar el escudo, eh. Pero en verdad es por ahí atrás. Coño, tío. No me deja... Qué bien. No me deja reparar el escudo. Se ha buggeado. Perfecto. Un Messi. Oh, mierda. He pillado eso sin querer. Oh. Pues la Silvia esta lleva un buen vicio porque hoy a las 10 de la mañana estaba haciendo unas pruebas yo porque me he cambiado los cables y tal, me he quitado los M cables y he entrado al momento a las 10 y media de la mañana y ella estaba jugando, a la tarde estaba jugando en wars y yo le dice el Diego que esta jugando y yo esta tira, o tío. Mira que sombre, mira que sombre. ¿Catorce de treinta? Mira que en ronda cincuenta se da tres playas y no está. Ah, ya queda un gigante por allá. Ah, me gusta este aquí. Supende que no hacíamos hacer veinte rondas. No, yo me había puesto el contrato de treinta rondas pensando que no íbamos a hacer y al final pasa lo van a hacer. Sí, sí, sí. No las tendremos. Ese con el bazooka me da a mí que no les doy tiempo ni que se transformen, ¿sabes? Pues es como que salen y los mato. Voy a esperar a que... Estoy hasta por hacer un poco de bola. No me matéis, no me matéis, a ver si se convierte alguno. Haz bola, haz bola, haz bola. Haz bola para que tú mates, ¿no, cabrón? Un poco listo. Si hago bola es para que salga un catalizador de este, no para que tú mates, coño. Ya, perdón, es que estaba probando el escudo. Dispara ahora. Ya, ahora sí, ¿no? Oh, catalizador. Venga, talgo. Bien, bien equipo, bien. Porrame, ¿se estás dejando que entren? Sí, para matar con el lanzacohete. O sea, si no. Es verdad que me estoy quedando sin paga, es verdad. Haz bola, haz bola, haz bola. Ah, no, es un padre, tío. Te pongo la trapa. Pónganse cada uno en una esquina y que uno haga bola y ya está. Pónganse cada uno en una esquina. ¿En serio? Me das unas putas arriba. Ve a la caja calavera antes de que el evento termine. Necesitamos potencia de fuego. Ah, que solo me quedan 14. Ah, no, 15 me quedan. Otras 23 ronditas y ya está. No, lo bueno en el caso es que 5 los tenía yo farmeados por mi cuenta. Ah, hostia. Qué buena es. A ver, que iba a pensar que cada vez habrá más. Ya, la puta que al campear lo que tú dices. No le damos tiempo a que... Acá parezca. Se da 50 de vida. El infer está jugando. Cibio no. Cibio no. Oh. What? Esta puta mierda. Estos rayos los tiras tú, Eddie? Sí. Yo, pero no había visto en mi vida esta animación. Es que la... Esto es de la segunda... Segundo nivel. Voy. No me mates, hermano. Sobre todo después. No, creo que había salido ya. Sí, ha salido, pero... Se bugea. Conición máxima. ¿Qué me dices de show? Hmm. Parece que os vais muy bien. Espero que no te haya enganchado a ese rollo suyo de las... Pues, Eddie, tú treneas, ¿vale? Cuando se haga un catalizador de disparo. Venga. Te viene algún let. No, 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 no. Te puedo trenear. A ver. Tengo mucho ping, pero bueno. Si te sientes acorralado, te vas en dirección hacia el Romek, no hacia mí. Sí. Porque yo tengo que disparar al bazooka. ¿Este fuego es vuestro? Yo, miego. Pues es que duras poco, Eddie. Espera. Te vas a disparar porque te vas a morir. Espérate. Espérate. Espérate, que me estoy muriendo. Mira cómo treneo. Eh. Joder. Le digo, si te acorralan, ven direccionado hacia el Romek. Si has ido a acabar la frase, ya estaba, ¿eh? Sí, yo lo he visto aquí. Estaba estampado contra la pared, ya, acorralado. No tenía que pegar un disparo si no moría, tío. Vaya éxito, tío. Treneo, 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 treneo. No sería mejor idea que trenees yo, que tengo menos lag, por así decirlo. ¿Ves? Treneo. Me he aperto treneando. Ah, ¿es un padre? Ah, no, mira, es un noy. No mates, no mates. Vale, bien. Ahí, ahí, Eddie, bien. Un trabajo, camarada. Carnal. Cabrón. Todos se le van en el Romek. Cabrones, avisa. Puto, Eddie, le ha ido pa' ti. No, 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 yo me viene porque acá me está recuperando. Recupera. ¿Qué no se supone que con el Timely se te recarga más rápido lo especial? No sé si era solo con el modificador, es que no sé. Juraría que con el modificador lo de la especial, pero me ha dado mucho caso, la verdad. Trenéa. Si no, no salen los maricas esos. Joder, pero que tiran mono, tío. Yo no. O sea, el ritmo que vamos es un catalizador por ronda, tío. Madre de Dios. O sea, ahí en falta 14 tenemos que hacernos la 40. Trenéo, trenéo. Es que no sé, o sea, a mí me da la sensación que normalmente salen muchos más. A mí se me ocurre la idea de que uno se vaya a la arena, trené, los otros aguanten medianamente aquí y tú te acercas con el lanzacohetes y disparas. A lo mejor salen más así, pero lo pasa es que eso vamos a tardar la vida, o sea, no. Trenéo, trenéo. Sí, pero te he quitado ya por lo estaban todos. No se convierte en ninguno, Tiger. No se convierte en ninguno. No se convierte en ninguno. ¿Has escuchado? Dice, se están acercando, mexicano. Puto Eddy, tío. Saben que eres mexicano. Mira, mira. Ah, no, es el padre de este. La madre que va, pa' que no. Quiero un padre, tío. Padre Damián de esto. Dispara, dispara, dispara. Ha durado, hija. Quiero un mono. Bueno, no. No tiréis muchos monos, porque si no, no se convierten. La ulti pillada tú, a mí me da igual, ¿no? Yo... Sí, no lo doy. Deja de matar a mí, va. Tiene un regalo alguien? Yo no. Yo sí. Tíralo, tíralo. Ya. Ya voy. Dice algo también del Tiger, ¿no? Ah, sí. Dice no sé qué de Tiger, o sea, del Tigre, o sea. A ver. Eh, que se convierta alguno, tío. Estoy por irme a... yo a zona central y dar vueltas, tío. Claro, los tres no podemos ir ahí, pero... Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. A ver, mira, me importaría hacer lo que te diga. Hacer bol abajo y ya está. No, no. Vamos a probar. Bueno, da igual. Eso te va a ir a decir, tío. Vamos haciendo bolitas aquí, ¿vale? Y si vemos una, me dice, che, hay una aquí tal. Yo me quedo en esta zona, que es lo más fácil. Vaya humor. Vaya vida de la ronda, esto. No voy al principio, ¿eh? Sí, te has ido por el camino largo, o sea. No, es que me he perdido, o sea. Estoy dando vueltas, creo. Estas절adas. No me falta nada de error que destruir nos. Mía. Podría haber ronda de catalizadores, ¿no, tío? Claro. que me salís en los 15 de la idea además un contrato de si te das cuenta nada más que lo puedes jugar los mapas estos de los que se ponen contratos para que juegas a esta puta mierda de yo tengo a tope si alguien quiere una última si me la dejáis a mí bueno pilla la me la tengo casi llena yo la tengo llena y cuando veáis algún catalizador yo voy a hacer medio de bolas sí sí yo voy a juntar únicamente ya está a que se transformen ahora no se transforma ni su puta madre no no tengo mi bolita pero no hay nadie aquí mira ha salido uno por ahí creo que lo tiene todo por por 30 líquidos de estos pero tú me estás jugando con él por dos te van a dar un montonazo más tableros que por dos te dura el fin de también son cinco días dura hasta el viernes creen sí no sé al fin de no no porque es por un evento del competitivo no sé qué historia dura del 12 al 16 creo que era el 16 no sé si es viernes o sábado no por eso son los que más pegan de todo no escapa ni una oleada sin que te den una al menos me están dando tantas hostias pero nos da la sensación de que o sea que normalmente salen más es que está saliendo yo lo que te digo antes jugado una partida en la del barco este y me salían estaba el llegar a la ronda 21 y me salían por ronda como 78 no te miento me necesitas una emboscada como la que te hizo talia no como como tres de hielo tres de los otros la verdad que bueno o sea también sin querer me hubiese cumplido el reto al momento que te devorre tengo como unos seis de esos no tenéis verme enfadados, cenad lo último que veáis doble compasión dicen que el dinero es el origen del mal yo digo que es el camino para destruirlo como que ya se acabó la ronda lentísimo eh jugar a subir rondas ahí quizá hubiese sido mejor el del barco tienes razón yo lo eh es que en el barco me da la sensación de que es como que se contagian entre ellos y se reproducen no, 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 que si que si por eso la taliente llevó como seis de hielo si, 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 claro porque eso no era normal la taliente osea mi me da la sensación de que en el barco no se que pasa que se contagian y un podrido puede contagiar a otro y hacerse otro podrido así no se, pero la verdad es que es raro de que esté saliendo tan poco, fuera broma ya no, que boom dialo, dialo, pues si no hay catalizador no, podemos acumular y... mmm que es verdad, osea, en la historia del ETHER no te salen catalizadores, no? no no ahora debería salir uno yo creo joder, sale un gilipollas es que... jaja tiro mono te habían tirado uno ah ya O sea, han salido más padres de estos que a catalizadores. Igual hay una ronda de ansiódor. Un tiro que me faltaba ahora. Ay, qué put**a ese martillo. Se me ha petado ya el escudo. Y los tablones dicen no, no, no. Pero tus ojos dicen no, no, no. Como si lomos así, aparecerán tigres con armadura. Transformaos a alguno, tío. Que me quiero ir a dormir ya, por favor. Pero tío, es que mira, tío. Que no hay ni uno, tío. Es que estoy flipando. Estoy flipando. Yo creo que lo han bajado a propósito. Mira, te pongo este reto bajo la probabilidad. Es que estoy alucinando. Es que ronda 28 somos... No, si estoy grabando, tío. Estoy harto ya, tío. Otro padre de estos no lo puedo creer. Un acojonante, tío. Lo suyo sería un gaulet de estos. Que hubiese una ronda que solo apareciesen mierdas de estas. Hay un gaulet de estos. Hay un gaulet de estos. Lo pillo o no. Mira, te ha salido aquí uno. ¿Dónde? Ahí, te está yendo para ti. Te está yendo para ti. Venga. Otro padre. Otro, no puede ser verdad. Porque ya te digo que ha salido más de estos que... Sí, sí. Han salido un catalizador y cuatro padres en esta ronda. Nada. ¿Qué pasa? Yo me estoy cebando ahí con los monos, lo más grande, ¿eh? Yo tengo el caramelo ese de recuperar las granas y tengo más monos. Final de... No, no. ¿Qué, no? No, no sé. Lo subes, Tiger, y pones la mala suerte de pegar. ¿Cuántos llevas, Tiger? Dieciocho. Madre mía. Y llevaba cinco. Mira, ¿qué hora es? Yo estoy diez minutos más. O sea, si veo que se puede hacer bien, si sale uno por ronda, paso, tío. O sea, paso, porque... No me quedé a dormir a la una jugando a esta puta mierda, de verdad. O sea, si me diesen 200 Liquid Divinus, lo hago. Pero por 30, que sé que mañana van a poner otro. O sea, es que... Paso de comerme la puta cabeza, tío. No, ya aguantamos hasta la 30, que me den el contrato a mí, por lo menos. No, no, eso sí, eso sí. Porque, a ver, si hacemos... Estamos volteándolos sin parar, no se llegan a transformar. Lo intentamos, si quieres. O sea, por mí. Yo los estoy... Yo los estoy treineando bastante, eh. Yo los aguanto un rato, pero... Como veo que no... Mira, mira, mira. Cada quien tiene su bola, ya no están saliendo, mira. Están ya todos afuera. Mira, se convierte, no sé. Este más, te lo voy a llevar, Tiger, te lo voy a llevar, te lo voy a llevar. Bueno, claro. Unos que casi no se convierten. ¿O no? ¿Pagamos ya para que al menos se cumpla el reto al menos? Es de ahí, es de lo de la caja, esto me da bastante igual, la verdad. Ah, no, no, pero... ¿Qué hacemos? ¿Dónde sale ni uno? No, no, no. Que al dejas ahora mejorada ya nos matan, eh. El bazookas, sí, por lo menos. Ah, bueno. Me ha salido casi, yo pero, yo tengo de balas. Pues está aquí, no sé si Yo creo que me imagino que esto lo habréis jugado alguna vez En el mapa este de los hombres lobos Hay una estrategia con el bazooka, con muni limitada Con la mierda de las balas de plata Bueno, ya me imagino Si, en lo de donde se monta el escudo Pues en la sala abajo En el asco del mapa ese Lo único gracioso es que bueno Tienes munición ilimitada y salen bastante rápido Es impresionante, no sale ni uno No sale ni uno Es que he dicho Si sale uno por ronda Pero es que en esta ronda no ha salido ni uno ¿Y cuánto que si yo tuviera ese reto Saldrían varios? Es que además en el No Doors Cuando hacéis el No Doors En este mapa Aparece un huevo Si, si, si Lo reanimo yo Ya, mi no hay con el baston Ahora tengo yo Alas, lo dejo ahí ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Estoy dando a dar tirones! Bueno, bueno, hacemos una más Da igual, o sea, mira, vamos a la strat y ya está Esta banda no sale ninguno, ¿no? Vamos a la strat y ya está, ¿sabes? O sea, como te tienes que hacer tú la 31 No, no, la 30, o sea, llega la 30, no hay que pasar la 30 ¿Seguro? Bueno, a ver, vamos a la pueblo Ed llega, Ed llega y ya está Es que el enferme ha dicho Yo el otro día me tuve que llegar a la ronda a 30 para hacerlo Y a ver, es que estoy a la 30 Atención, yo estoy a la 30 Yo estoy a la 30, 3 players Llevo 18, pero es que 5 los había hecho yo ayer O sea, he hecho realmente, he hecho 13 13 en 30 rondas a 3 players Y me los habéis dejado todos, ¿eh? No, es que ya he dicho, ¿no? Es que uno os lo he matado No, yo no, yo no he matado nada No, no, yo no he matado ninguno tampoco ¿Me podéis matar a estos zombies? Que si no me voy a suicidar con el escudo O sea, con el... Gracias Ya podía ser 30 gordos de estos Porque vamos, de estos salen todos los que quieras y un poco más Más, pues si queréis cortar ya por mi... ¿Has cumplido el reto? Sí, sí, he llegado a la 30 Pues nada, pues en otro momento Pues no sé, quizá mañana en solo... Si tengo tiempo me pongo en solo en el barco o algo A ver si lo da, ¿eh? No te saldrán tampoco Es que tengo mala suerte, ¿eh? O sea... ¿Qué nos teníamos que hacer? O sea, si me faltaban 12 aún Yo creo que también teníamos que hacer la 40 y pico, ¿eh? Porque piensa que hasta la 40 y pico hay rondas intermedias de estas que te salen los gigantes O sea... En la 29 no salió nada En la 29 no salió ninguna En la 50 a lo mejor nos teníamos que hacer En la 50 a 3 paredes O... En la 50 a 3 paredes O... Para dar igual 3 horas más de partida Te vas a tomar por culo 3 yales X X O... O...